Para opinar Esto es lo más destacado de las columnas de este jueves 5 de septiembre, Para Opinar. Paco Ramírez considera que para combatir la escalada de violencia que vive el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que hacer algo más que reunirse con su gabinete de seguridad, ya que parece ignorar el tamaño del enemigo, por lo que es urgente diseñar una estrategia más realista para apaciguar al país, ya que de otro modo, México seguirá siendo uno de los cementerios más grandes del mundo. Raimundo Rivapalacio criticó la forma en que se restituyó al fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, ya que parece que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de forma idéntica a la del expresidente Enrique Peña Nieto, con la diferencia de que el gobierno anterior no manipuló la ley de una manera tan públicamente artera para utilizarla contra un funcionario que le incomodara a algún gobernador. Sobre la liberación de Gindardo López Asturillo, principal sospechoso del caso Ayotzinapa, Ricardo Rafael considera que es culpa de la actual administración que esté libre, ya que aunque las pruebas anteriores hayan sido desestimadas, las escuchas de la DEA no tenían ningún vínculo y fue el fiscal Alejandro Herzmanero quien olvidó presentarlas a tiempo. Aprovecha para recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que cada día será más difícil echarle la culpa de lo que ocurre a la administración anterior. Hernán Gómez analiza la pelea por la presidencia de la Cámara de Diputados, la cual considera exagerada, ya que el poder que tiene quien ocupe el cargo es más simbólico que real. Sin embargo, la bancada modernista no podía oponerse a la rotación que habían acordado, ya que traen tatuada la lucha contra el autoritarismo, por lo que deben hacer un esfuerzo para no caer en los métodos que combatieron siempre. En sus historias de reportero, Carlos Dolete Moya revela que el crimen organizado tiene tan controlado Tamaulipas que el ejército no puede conseguir gasolina, ya que todas las estaciones están amenazadas por los grupos criminales, por lo que las Fuerzas Armadas de México solo están en la zona norte del estado para atrapar migrantes y en el sur patrullando sin meterse más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.